Duerme 1 hora más cada noche y estas 10 cosas ocurrirán en tu cuerpo. Si eres de las personas que duermen entre 7 o 8 horas diarias, quizás dormir 1 hora más no te dará beneficios. Pero si en cambio, duermes menos de 6 horas, quizás necesites ver este video. En esta ocasión te mostraremos la importancia que tiene dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Y antes de empezar este video, cuéntanos en los comentarios ¿Cuántas horas duermes durante la noche? Te leeremos y saludaremos en un próximo video. Dormir, al igual que alimentarnos, es un proceso natural de nuestro cuerpo y debemos cumplir con esto todas las noches, para que de esta manera los diferentes procesos orgánicos se lleven a cabo con total normalidad. En los tiempos actuales, muchas personas les restan importancia al buen dormir y es por ello que tenemos tantos problemas físicos y mentales actualmente, como son la obesidad, diabetes y hasta depresión. A continuación, te mostraremos algunos beneficios que podrías obtener si aumentas 1 hora de sueño cada noche o duermes mínimo 7 horas. Y en primer lugar, perder peso será más fácil. Dormir poco, por ejemplo, unas 4 o 5 horas cada noche puede ser un error que comprometa nuestro estado físico. Recordemos que cuando dormimos, nuestro cuerpo recupera la energía y restablece diferentes procesos orgánicos. Privar al organismo de horas de sueño puede afectar nuestro sistema hormonal y, además, nos produce menos motivación para hacer ejercicios, salir a caminar o hacer cualquier actividad física. Cuando dormimos, recuperamos energía. Si dormimos poco, no podremos llenar al máximo esa batería orgánica y, por eso, trataremos de comer más para así poder suplir esa deficiencia energética. Cuando comemos de más, ingresarán más calorías al cuerpo y, con ello, nuestro peso y masa corporal irán en aumento. Incluso algunas investigaciones apuntan a que la falta de sueño puede hacernos sentir más atracción por comidas dulces, las cuales tienen calorías vacías que poco alimentan pero si engordan demasiado. 2. Seremos más eficientes y productivos Si te cuesta concentrarte en el trabajo y crees que entre más horas pases, más concentración obtendrás, es posible que estés equivocado. Dormir es algo elemental que nos permite refrescar los pensamientos, aclarar ideas y tener la capacidad de ver las cosas de otra manera. Por ejemplo, si no encuentras la solución a un problema, lo mejor es que tomes una siesta y seguro al levantarte podrás ver las cosas que antes no habías tenido en cuenta. La falta de sueño nos hace más lentos para concentrarnos, pensar con claridad y resolver problemas. Es por ello que los niños que se levantan muy temprano y además duermen poco, pueden tener bajo rendimiento académico. Y eso no solo sucede en los niños, lo podemos evidenciar en jóvenes universitarios o adultos en su jornada laboral. Por eso, si deseas rendir al máximo durante el día, apaga ese celular temprano y duerme lo necesario. 3. Aumenta nuestra capacidad física Como lo mencionábamos anteriormente, el sueño nos permite restablecer diferentes procesos orgánicos que son vitales para recuperar nuestra energía física. Si no dormimos lo necesario, al otro día nos sentiremos letárgicos, lentos y con poca motivación para hacer ejercicio. Pero eso no es todo, un sueño adecuado puede prevenir lesiones, aumentar las habilidades motoras y la capacidad para resolver problemas. Así que si necesitas un empuje a tu rendimiento físico, duerme un poco más y permite que todo tu cuerpo tenga más tiempo para recuperarse. 4. Fortalece el corazón Nuestra máquina de bombeo es una gran maravilla. Se encarga de distribuir esa sangre cargada de nutrientes y oxígeno a todas las partes del cuerpo. Si esta no funciona como debería, imagínate todos los problemas que tendríamos. Dormir poco es uno de los tantos factores que pueden afectar al corazón. Cuando se duermen menos de 6 horas en la noche, se aumenta el riesgo de alterar el funcionamiento del corazón y desarrollar condiciones como son la presión alta. Para mantener el corazón sano, la recomendación son dormir entre 7 y 8 horas diariamente. 5. Previene la diabetes La diabetes está muy relacionada con la alimentación y con el peso corporal. Si nos alimentamos bien y dormimos adecuadamente, muy difícilmente esta enfermedad nos afectará. Recordemos que cuando no dormimos bien, nuestro organismo tratará de recuperar esa energía creando en ti una necesidad por los productos azucarados y altos en carbohidratos vacíos. Y como sabemos, estos alimentos son los principales desencadenantes del aumento en los niveles de azúcar en sangre y desarrollo de la diabetes. Es por esas razones que el buen dormir se vuelve tan importante, tanto para evitar la diabetes, como también para combatirla si ya se padece de esta condición. 6. Serás más feliz No hay momento más feliz que dormir hasta que se nos quite el sueño, y no tener que despertar cuando suene el despertador. Y es que dormir, las horas necesarias cada noche, permite que nuestras neuronas y conexiones cerebrales no se vean afectadas y además regula el desarrollo de las hormonas encargadas de las sensaciones de felicidad. Otro aspecto importante que conseguimos al dormir bien, es que se reduce la liberación de hormonas del estrés que pueden propiciar estados de tristeza o depresión. 7. Tendrás un mejor sistema de defensa Con sistema de defensa, nos referimos al sistema inmune. Recordemos que el sistema inmune es el encargado de combatir todos esos invasores que pueden ser peligrosos para nuestro organismo. Con un sistema inmune fortalecido, evitaremos muchos resfriados, infecciones y otras enfermedades. Un aspecto fundamental para tener un sistema inmune alto, es dormir bien. Las personas que duermen poco, son muy propensas a enfermar. Por ese motivo, si eres una persona con mucha tendencia a enfermar, mira cuantas horas estás durmiendo. Si duermes poco, trata de aumentar el tiempo. 8. Reducirás la inflamación Dormir deficientemente, es uno de los principales desencadenantes de inflamación en el cuerpo. Recordemos que cuando el cuerpo descansa, es que se reparan muchas células y si esto no sucede, pueden desencadenarse diferentes procesos inflamatorios. Cuando no se duerme bien, se tiene mayor riesgo de aumentar algunos marcadores inflamatorios, como son la proteína C reactiva y la interleucina. La inflamación, si no se controla a largo plazo, es la causante de condiciones crónicas como son la diabetes, problemas cardíacos, Alzheimer y diabetes tipo 2. Y así, llegamos al final de las razones por las que deberías dormir un poco más cada noche. La recomendación es dormir de 7 a 8 horas diarias. Dormir más de 8 horas también podría ser contraproducente. Lo más importante es tener un balance y estar entre las 7 y 8 horas, es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud. Si llegaste al final, te invitamos a compartir este video en todas tus redes sociales, muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia, te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.